Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Dice la preciosa oración de Telad de Chardán, vive feliz, te lo suplico, vive en paz, que nada te altere. Ponte ese objetivo, sé feliz, no permitir que nada te altere. ¿Por qué? Dios está a cargo de todo. Dios está por encima de todo. Dios siempre te acompaña. Así que toma una decisión, yo voy a vivir en paz. Y si viene algo a perturbar mi paz, voy a confiar de que yo estoy agarrado de la mano de Dios. Voy a confiar de que Él está conmigo siempre. No tengas miedo. Guarda esas palabras en tu corazón, que nada me altere. Yo tengo un amigo que me escuchó predicando hace muchos años, él está ahora en otro continente. Y se grabó en la pierna, su mamá se puso muy brava, la palabra ecuánime. Porque me la escuchó en una homilía. Y yo expliqué lo que era la ecuanimidad. Decir, está bien, no voy a permitir que eso me altere. Que me saque de la paz que yo tengo en Dios. Él verá cómo salgo de esto, o Él verá cómo me da la fuerza para superar eso. Pero la ecuanimidad, que Dios nos regale la ecuanimidad del corazón de Jesús y del corazón de María. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.